¡Gol! 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 ¡De Godoy Cruz! ¡Antonio Toma! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Godoy Cruz! ¡De Godoy Cruz! Primera fecha, Godoy Cruz visitaba Boca en la Bombonera. Primer gol, debut en la red para Rubén Tito Ramírez, luego de la mala salida del arquero García. Segundo gol, también Ramírez, gracias a la sesión del pájaro Miranda. En segundo tiempo, recién comenzado, Adrián Torres ponía el 3 a 0 para el bodeguero. Boca no se iba a quedar ahí, iba a encontrar el descuento en los pies de Walter Erviti para ponerle un poco de esperanza al CNIC. Pero, cuando terminaba el partido, contra golpe letal, Carlitos Sánchez, entrando por la banda derecha, García no sale, no hizo nada y definió muy bien el uruguayo. La provincia de Mendoza es testigo de tu esencia, cuna de enorme... Fecha número 2. Hoy Cruz recibía a San Lorenzo en su cancha. La gente creció contigo. Campeonato donde de local no empezó para nada bien. Segundo tiempo, el Rayo Mensegués ponía el 1 a 0 para el equipo dirigido por ese entonces, por Ramón Díaz. Cuando terminaba el partido, Boicruz estaba buscando el descuento, ya poco importaba el atrás. Nelson Benítez marcaba el 2 a 0. Tercera fecha, polémico partido versus Olimpo. Estaba en el arco, el Loco Ibáñez. Maggiolo marcaba el primero. El 2 a 0, Vareiro. Boicruz en el segundo tiempo cambió el esquema. Fue a buscarlo de lleno. Álvaro Navarro, debutaba en el arco con su primer gol. Y luego Fabricio Núñez. Dos jugadas muy similares. En este caso, el pase de Donda. Ponía el 3 a 2, que parecía victoria final. Pero, Vareiro de vuelta. Convierte el 3 a 3. Ahí en el pase que se la dan. Estaban en posición adelantada. Poder volvía y se la hace de Vareiro. Fecha número 4. De vuelta en el Malvina. Acosta, el 1 a 0 para Colombia. Empataba para el Expreso, Emir Fazioli. También debutaba en la red del Arco Tombino. Pero, el Vichy Fuertes marcó un golazo. Ponía el 2 a 1 en ese primer tiempo también. En el segundo tiempo, Villar. Le pegaba un mordido, pero no importa. Vale igual. 2 a 2. Y cuando se terminaba el partido, una desinteligencia entre los centrales. Se cuela, Vichy Fuertes y marca el 3 a 2. Fecha número 5. Una de las victorias más importantes junto a la de Boca. Israel Damonte. Puso el 1 a 0. Con el cual Goi Cruz le gana a Estudiantes. Fecha número 6. Recibe a Lanús. El Nicolmedo. Va a marcar un golazo. Luego de la sesión de Russo. Ponía el 1 a 0. Y Ramírez. En realidad fue el jugador de Lanús en contra. Pero el árbitro se lo dio a Ramírez. Marcó el 2 a 0. Fecha número 7. Visita Tigre. Tonda de tiro libre. Golazo. El 1 a 0 ponía. El 2 a 0. Otra vez Álvaro Navarro. Tigre en el segundo tiempo reaccionaría. Ir de los pies de Estraco a Lursi. Ponía el 2 a 1. Y luego va a haber otra jugada. También polémica. Lo molestaban ahí a Torrico. Estraco a Lursi el 2 a 2. Fecha 8. Goi Cruz recibió a Huracán. Primer gol. Álvaro Navarro. Ponía el 1 a 0. Cámpora rápidamente iba a anotar el descuento. Huracán estaba 1 a 1. Empataba. Navarro de vuelta. El 2 a 1. Cerraba cifras definitivas. Rodrigo Salina el 3 a 1. Goi Cruz visitaba a Independiente. Y una derrota dura. La una de las más duras del campeonato. Primer gol. Lo marcaba Iván Pérez. El segundo de los pies de Hernán Fredes. Lindos goles. Los del rojo aquella noche. Y el tercero. De Leonel Nunes. Todos en el segundo tiempo. La fecha 10. Goi Cruz hacía de local en San Luis por las reflexiones en el Malvinas. Y al minuto del primer tiempo. Villar ponía el 1 y definitivo gol para la victoria sobre Argentinos. Y luego visitaba en aquel recordado partido de River Plate. Maidana ponía en ventaja al millonario. Pero en el segundo tiempo venía la reacción de Goi Cruz. Un gran gol del Chavo García definiendo muy bien como si fuera un delantero. No se puso para nada nervioso. Y un tiro libre exquisito de Donda que se desvía en el camino y descoloca Carrizo para el 2 a 1 de Goi Cruz sobre River Plate. De Goi Cruz. De Goi Cruz.